Se durmió Tu hijo engañado José Miguel Esperando que volvieras No sé con quién Esperando que volvieras No sé con quién Te fuiste Te fuiste Pal otro lado José Miguel De la hermosa Cordillera No sé con quién Se durmió Tu hijo engañado José Miguel Juntos con tus hermanos Iban buscando José Miguel Trae Pa' la patria Ayuda cuando No sé con quién Juntos con tus hermanos Iban buscando José Miguel Ayuda cuando Si tú la brindaste José Miguel La muerte en el camino Salió a buscarte No sé con quién Ay tu vida tan preciosa Se fue en Mendoza José Miguel Juntos con tus hermanos 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 Juntos con tus hermanos